Quiero yo a ti te deseo Arreglos un poco de letra Más que todo como en la estructura Pero si la canción yo la compuse Bueno vamos con un nuevo tema Un poco movido La idea es que la gente pueda bailarlo Pueda sentirlo Estamos haciendo ya todo La preparación Del video que va a ser bastante bueno La verdad que si y espero que Que estén ahí atentos porque se viene Tu eres lo que quiero Yo a ti te deseo Otra como tu no hay